Desde el fondo de mi corazón, te canto para ti, Perú ¡Ahora! ¡Tú les mando con los manitos arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Venga! ¡La increíble de tu corazón! ¡Tu girasol y tu mamá de acá para todos los pueblos carabaleras! En las orellas de aquel río, un graveto grande en la arena En las orellas de aquel río, un graveto grande en la arena Porque te quiero con el alma, porque te adoro con el alma Si tú me quieres paisanito, si tú me quieres amorecito Si tú me quieres paisanito, si tú me quieres amorecito Pádele que manda, chingaracá muy, vente como eres tu pachalón Pádele que manda, chingaracá muy, mandale pipa y achacalón Y ellos son, los brillantes carnavaleros En el arpa, con cara de grasa En el violé, en tucha de chacrapa En el batería, José Luis Fernández En el bajo electrónico, Celsius Paul En el tina, Pazuel En la animación, solitario de Andahuayla Y no hay más, las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano para arriba! ¡Saltando, saltando! En las orillas, un ángel arrio Otro de mi de este amorcito En las orillas, un ángel arrio Otro de mi de este amorcito Bajo la zona de aquel árbol Yo te espero un pesadito Bajo la zona de aquel árbol Yo te espero un pesadito Bajo la zona de aquel árbol 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 ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Saltando, saludo! ¡Saltando, saludo! ¡Rosa, saludo! ¡Saltando, saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!